... Hoy, para mí es un inmenso honor reconocer con el Premio de la Tolerancia correspondiente a 2011... ...a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza... ...y a los comerciantes de la Puerta del Sol. Cada uno en su nivel, los premiados hoy han sufrido la agresión a sus derechos... ...y todos han reaccionado con una temblanza admirable. Y esta es una magnífica ocasión para renovar nuestro compromiso irrenunciable... ...de estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo... ...y al lado de todos los que sufren agresiones... ...que menoscaban el ejercicio en plenitud de sus derechos y de sus libertades. Porque la verdad es que con su ejemplo aseguran la convivencia y la tolerancia de nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!